Música Estoy muy cerca Estas en contraluz Mi también quedé acá en Zafari Degustando su postre además Tres leches de lupo Música Música Estamos esperando las bebidas Ahorita viendo Acá en Zafari Música 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 Puro Puro ¿A mí ya me tomaste? ¿Estás grabando? Sí, Abraham con su nueva cazaquita, muy bonita, tipo terminito. Prendí los zapatitos Abraham. Después de trabajar, se merece comprar sus zapatitos. Muy bien Abraham. Gracias mamá, gracias mamá. Gracias, gracias. Ya le viene la cuenta. Gracias. 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 Gracias.